Muy buenas noches, me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente es reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Gracias! Getafe frente a Corinthians. ¡Corinthians buscará ser el protagonista de este encuentro! ¿Qué podés contarnos de este equipo, Diego? Es un equipo al que le gusta jugar de contraataque. Muchos lo critican diciendo que es un estilo aburrido, predecible, pero está comprobado que bien ejecutado puede ser letal. Mucho cuidado con las distracciones. Gabriel Jesús, bájate allí, muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho, impecable. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Bujame en sala! Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gabriel Jesús! ¡Qué cerca pasó ese remate! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡La juega profunda! ¡Gabriel Jesús! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Fernandinho! ¡El arquero toma la pelota! ¡El arquero la manda lejos! ¡Neymar! Quedó por delante del último defensor. ¡Offside! ¡Modrich! ¡Gabriel Jesús! También defiende, da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene. ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego! Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. ¡Cabizazo terrible! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Magnífica definición! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Es un pase que rompe la defensa. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La tira larga cerca del área. Modric. Muy bien jugada esa pelota. Nedved. La distribuye por el costado derecho. Marcelo. La tira hacia adelante. ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Avanza por la izquierda! ¡Lo dejaron libre! ¡Me gusta este avance por la izquierda! ¡Están complicando al lateral! ¡Qué lindo centro de Neymar! ¡Es una falta clarita! ¡Gabriel Jesús quien domina el balón! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Envío largo del arquero! ¡Fernandinho! ¡Movez a la! ¡Party! ¡Vuelve a ganarla! ¡Ahí va solo! ¡Lukaku! ¡Firme la defensa otra vez! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Marcelo! ¡No, no! Los pasos anunciados y lentos no sirven contra este rival. ¡Naldo! ¡Lo para de manera ilícita! ¡Ay, tiro libre! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia pero no creo que le deje pasar otra. ¡Pegá al hermano! ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. ¡Cómo sacó esa pelota! El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. ¡Pica el balón! Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Abre la defensa con un pase entre líneas. Neymar. Neymar se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Qué buena tajada del uno! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Neymar la saca hacia adelante. A ese remate de lejos le faltó precisión. Iba a ser un golazo. Sorprendió todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Gran pase a través de la defensa y arranca la contra. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! El Rock marca que se ha terminado esta primera parte. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho la diferencia es mínima de un solo gol. Además este equipo tiene mucho margen de mejora. señoras y señores vuelve a rotar el balón. Getafe sale con otros nombres para jugar la segunda mitad. A ver si con estos cambios puede acercarse al empate. Esto es saque de banda. Busca un compañero. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. El balón es dominado por Ronaldo. ¡Lukaku! ¡Gol! 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 ¡Un potente zapatazo explotan las gargantas! Un golazo imposible para olvidar. Verdaderamente increíble. El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Sigue el partido. El marcador igualado. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Buena barrida. Limpia y a la pelota. Va fuerte abajo sin falta. Impecable la recuperación. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva a la pelota. Mohamed Salah la juega profunda. Lukaku está adelantado. Ay, 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 adelantado por un poquito nada más. Ojo con Cuartan al límite. Conociendo a este jugador va a seguir jugando al límite hasta encontrar el error de los defensores. en cuanto tenga la oportunidad se las va a mandar a guardar. ¡Neymar! ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Neymar! Ronaldo abre el juego por la izquierda. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ronaldo! Gran salvada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Centro cruzado de Ronaldo. Un momento. La agarró genial. ¡Aquí está! Sin problemas la atajada del arquero. Neymar hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Es errar. Por poco les cuesta muy caro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se va con todo hacia adelante. Quedó solo frente al arquero. 5, 4, 3, 2, 1. Quiso hacerla imposible. Mostró gran determinación y convicción. Pero no encontró el tiro adecuado. Es un pase que rompe la defensa. Sergio Roberto. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Abre la defensa con un pase entre líneas. El arquero la manda lejos. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Dominando la pelota está Mohamed Salah. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Salah. Esta sí era una oportunidad inmejorable. El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Messi. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. y la pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! ¡Lo dieron vuelta y parece que se van a quedar con un triunfo inolvidable! Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar! Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Le responde con goles al entrenador, estuvo certero el DT. ¡Qué manera de entrar en el partido, inmejorable! ¡Y con ese gol pasan a ganar el partido! Que nadie se atreva a darlos por muertos. Dieron vuelta a esta historia, pero ahora tienen que mantener el resultado. ¡Moment, Chalá! Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. ¡Le pega desde ahí! ¡La pelota se va muy desviada! ¡La juega profunda! ¡Pasó muy bien! ¡Allí va el área de ahí! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Han dado un paso importantísimo para ganar el partido! ¡Qué zapatazo magnífico, Diego Latorre! ¡Estupendo remate! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Tienen el triunfo asegurado. Van a tener que presionar con más intensidad si quieren conseguir el triunfo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Gol en contra! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Se quieren morir todos! ¡No lo puede creer! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Esta historia se ha terminado! ¡Nunca bajaron los brazos! ¡Nunca se dio!